Conductores, nos vamos a ir ahora en vivo hasta el Callao, donde la municipalidad está ofreciendo hasta el 80% de descuento en papeletas. Nuestro compañero Jorge Madico tiene detalles de este beneficio. Jorge, buenas tardes, adelante. Buenas tardes Paco, muchas gracias por el pase. Me encuentro actualmente en el frontis de la municipalidad del Callao y mucha atención, como tú lo has mencionado Paco, conductor, conductora, buen ciudadano del Callao, porque la municipalidad, la comuna está dando una serie de beneficios para las personas que tengan deudas administrativas, papeletas desde el año 2017 en adelante y voy a pasar a dar un poco de lo que es la lectura de esta serie de beneficios. Estos beneficios se van a, de hecho, van a estar establecidos desde el 4 de julio, que ya pasó, y van a tener vigencia hasta el 2 de agosto de este año, mediante la ordenanza municipal, pues se ha dispuesto este beneficio, que como te comento, es para reducción de deudas administrativas. Desde el 1 de enero del año 2007 hasta el 31 de diciembre del año 2018, si usted vecino tiene, pues, alguna deuda administrativa o el impago de una papeleta, usted puede tener un descuento equivalente al 60% del monto. Asimismo, para las personas que tienen deudas del año, desde el año 2020, puede, por ejemplo, por exceso de velocidad, puede aplicar un descuento equivalente al 50% del monto de la deuda insoluta. Para aquellas personas, o aquellas infracciones restantes, perdón, con ciertas excepciones, se podrá hacer un descuento del 30% de la deuda. Esto, de hecho, Paco, se aplica a estas dos últimas, sobre lo del año 2020 que te acabo de mencionar, estas dos últimas infracciones o deudas, se aplican a deudas muy, a infracciones muy específicas, M17 y M20, como te digo, que es el exceso de velocidad, Paco. Coméntame si tienes alguna pregunta. Sí, Jorge, yo te quería preguntar si es que esta suerte de amnistía de la Municipalidad del Callao es solo para multas de tránsito. Como mencionaste al inicio de tu despacho, algunas deudas administrativas. Quería saber si es que también incluía, por ejemplo, el tema de arbitrios o de multas municipales colocadas por algún otro motivo. De hecho, vamos en breve a conversar con el ingeniero representante también de la Municipalidad del Callao, el señor Miguel Puca, quien en breves momentos nos va a recibir para darnos todos estos detalles. Pero como te comento, la norma municipal está orientada específicamente a infracciones de tránsito, como ya te lo he comentado, mayoritariamente se aplican al tema de lo que son exceso de velocidad, Paco. Muchas gracias, Jorge, por la información. Vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de lo que ocurra y los detalles los tendremos esta noche en la edición central. Hacemos una pausa.